Y ya pa' qué, y ya pa' qué, ya te está vacilada Y ya pa' qué, y ya pa' qué, que barra esa jugada Y ya pa' qué, y ya pa' qué, ya te está vacilada Y ya pa' qué, y ya pa' qué, que barra esa jugada ¿Dónde está el Churimo? El día que te das cuenta que la vida no suele tomar y salir En serio te leerás el motivo porque ya no estoy contigo El día que te das cuenta que el valor a ti no te jodas en la calle Y cualquier idiota que te busca solo para emborracharte Pero es tu decisión seguir así Seguir perdiendo el tiempo por ahí Ay, viviendo de apariencia y fantasía Mejor sigue en tu mundo de mentiras Mira como ha quedado que payasada En lo que eras ayer ya no queda nada Dime en qué momento te perdiste mi alma Ya no pienso volver porque ya no hay nada Y ya pa' qué, y ya pa' qué Ya me está vacilada Y ya pa' qué, y ya pa' qué Ya me rezo la musana Y ya pa' qué, y ya pa' qué Ya me rezo la musana Tócale, 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 tócale Ya, 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 ya Y ya, 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 Y le mandamos a la gran Zule, el coronel y querido pediatra con mucho cariño. ¡Suéltelo! 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 ¡Suéltelo!